El Doyle Estadio, el estadio de los Doyle de Los Ángeles. Ustedes van a ver esas imágenes y van a decir, ¿qué es esto, Juan Carlos? Bueno, pues resulta que el Doyle Estadio de Los Ángeles, precisamente, su estacionamiento se ha convertido en uno de los grandes centros de vacunación. Ayúdame ahí, Joel. En Estados Unidos y el mundo, con más de 5.000 dosis aplicadas cada día, un ritmo que espera mejorar conforme se corrijan algunos temas de logística y se amplíe el universo de personas habilitadas a recibir las fórmulas de inmunización contra el coronavirus. El estadio de los Doyle de Los Ángeles era, hasta hace una semana, el mayor centro de pruebas de los Estados Unidos, con más de un millón de análisis desde su apertura en enero pasado. El estadio de los Doyle de Los Ángeles era, y es en este momento el lugar donde se están haciendo más pruebas, o no, perdón, más vacunación. Ay, que miren eso, las imágenes pueden hablar por sí solos. Ustedes ven ahí que está todo organizado. La gente, hay una foto donde se puede ver los... Miren eso, señor. Mira eso, Manuel. Ustedes están viendo ahí. O sea, cada quien en su carril. Usted no ve a nadie queriéndose meter por el otro lado. Organizado. Y la información que tenemos es que a diario, ya lo dije, se están haciendo unas 5.000. Es bueno ese promedio. Cuando tú dices 5.000, mensual, estamos hablando de 150.000 vacunas. Y si cada estado de los 50 que hay puede lograr 150.000 vacunas al mes, estamos hablando que en los próximos meses o en los primeros 100 días de Joe Biden, vamos a ver millones de personas o millones de estadounidenses y no estadounidenses vacunados. Hay que hacerlo, señores. Y más aquellos que no le ha dado el coronavirus. Bueno, en el caso mío que me dio, que todavía tengo inmunidad, porque me hice la prueba hace 15 días, que todavía tengo los anticuerpos. Quizás yo diga, bueno, déjame esperar a ver si no hay necesidad. Pero es un virus que nosotros no hemos podido controlar, que en el país, que ni nadie ha podido decir, ya se acabó. Aquí en esta ciudad no hay virus. Vamos a ver cuándo empieza la vacunación en República Dominicana. Nos vamos a una primera pausa comercial y cuando regresemos, tenemos que hablar de Leonel Fernández, que está regao, regao. Y también le vamos a dar los nuevos horarios de los bancos comerciales de la República Dominicana. Porque la gente nos llama y nos dice, Juan Carlos, fui al banco y estaba cerrado. Fui a buscar un dinero a un lugar de envío y estaba cerrado. Nosotros somos el sentir del pueblo. Lo vamos a ayudar ahí. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.